Muy bien, video número 246 del curso de FAS API Ya casi finalizamos esta sección de ámbitos de OAuth 2 Más detalles acerca de Security Scope Podemos usar Security Scope en cualquier lugar, en múltiples lugares No debe ser en una dependencia raíz Tendrá siempre los ámbitos de seguridad declarados en la dependencia de Security Y todos los dependientes para esa operación de ruta específica Y el árbol de dependencias específicas Porque el objeto Security Scope tendrá todos los ámbitos declarados por sus dependientes Podemos usarlo para verificar que un token tiene los ámbitos requeridos En una función de dependencia central Y luego declarar los requerimientos de Scope diferentes en las distintas operaciones de ruta Serán comprobados de forma independiente por cada operación de ruta De ahí que se puede utilizar, según entiendo, en cualquier lugar Aquí básicamente nos dicen cómo debería funcionar Lo que yo no entiendo es que a la hora de ejecutar esta API A ver, voy a quedarme con la última versión del código Vamos hasta arriba A ver, si hasta aquí Copiamos Y pegamos acá Listo, creo que esto quedaba como Quedaba, acá nos decía ChatDpt Por aquí El FormDate Así Queda de esta manera Repitamos la ejecución Refrescamos aquí No aparece el botón, es muy extraño Quizás por la versión, alguna versión de alguna librería Quizás Bueno Aquí nos dicen cómo operar Acerca de las integraciones de terceras partes En este ejemplo estamos utilizando un flujo de autenticación Ooptu Basado en contraseña Esto es apropiado cuando estamos realizando inicio de sesiones Para una aplicación propia Digamos sobre un frontend O sea de Angular O sea de Angular Vue React Javascript Es un esquema básico Listo Dado que confiamos en recibir el nombre de usuario de la contraseña Ahí tendríamos el control Pero si estamos construyendo una aplicación Ooptu Que Otros Digamos En donde se puede incorporar otros Esquemas de autenticación Otros proveedores Dígase Facebook Google GitHub Básicamente Se podría hacer esa integración Para utilizarlos como flujos de autenticación El flujo más común Es el implícito El El más seguro Es el CodeFlow Pero es más complejo de implementar Ya que requiere más pasos La complejidad viene También dada Por Cuantos Recursos Que utilicen Cómo están relacionados Esos recursos Entonces También está Esa Esa organización Listo Nota Es común que cada Proveedor de autenticación Nombre Sus flujos De una manera diferente Para que se identifiquen con la marca Digámoslo así Pero al final Están utilizando el estándar Ooptu Es decir Hay un elemento Diferenciador Por cada uno de ellos Pero viene a ser En esencia lo mismo Porque están aplicando Ese estándar Y si es un estándar Puede existir Variedad Pero en su esencia Es Es lo mismo Fase API Incluye utilidades Para todos estos Flujos de autenticación De Ooptu Dentro de Fase API Punto Security Punto Ooptu Seguridad En el decorador De dependencia Del mismo modo Que declaramos Una lista De dependencias En el decorador Dependency En ese parámetro Como se explica En esta sección Podemos también Usar Security Con ámbitos Ahí mismo Ok Entonces Prácticamente ¿Qué pasó aquí? Entramos a Security En el siguiente video Abortaremos La autenticación Básica Tipo HTTP Que se puede acoplar A determinados A determinados A determinadas Aplicaciones Listo Dejamos Hasta este Punto Bien ¿Qué pasó aquí? ¿Qué pasó aquí? ¿Qué pasó aquí? ¿Qué pasó aquí? Gracias.